Carlos Sevillano, candidato de UPID a la Alcaldía de Vitoria, ha denunciado esta mañana la mala planificación que se ha llevado a cabo en los barrios de Lacua, Salburua y Zabalgana, tanto en diseño como en calidad. Dice que es un derroche y que desde que Vitoria ha sido elegida Green Capital se están buscando soluciones rápidas sin consenso. A esto añade que muchos vecinos están desilusionados y se sienten engañados. Es ahora cuando se buscan soluciones rápidas sin consenso con los vecinos para modificar un planeamiento de ordenación urbana que debía estar realizado hace muchos años. Es ahora cuando se pone en tela de juicio la pérdida de equipamientos deportivos, culturales y educativos, pero sobre todo la desilusión y considerarse engañado tras la compra de una vivienda en una zona que en los planos aparece ser ideal con un alto coste económico cuando el ayuntamiento le dice que se modifica y que llega a situaciones tan absurdas como en que zonas de edificación baja se inserten ahora de repente altas torres como viviendas. Pues como que esos 50 millones que fueron para Sanche 21 han costado 10 años a 5 millones por año a este ayuntamiento guardarlos o almacenarlos ahí. Por esto UPyD propone que lo que se edifique sea coherente y que los cambios urbanísticos de Calado sean consensuados con los vecinos.